¡Suscríbete al canal! Aquí tenemos un poquito las composiciones de ambos equipos, el nexo aquí los tenemos con el color azul en la izquierda de este mapa que es Minas Encantadas y My Insanity con la composición en color rojo en la parte derecha. Sabemos que Vortis tiene a bala, Lola continúa con Kerrigan, Lucifron ha cambiado con Tyrael, Enro se pone con Tychus y Whipsout repite con Ala Feliz. Y nada, ahí tenemos un poquito los primeros escarceos viendo la mitad del mapa, me sorprende de Lowell, ojito que se lanza por Vortis y se obliga a huir, pero Lowell va con Illidan. Tenemos un Arta, se repite Regar, se repite Tassadar y tenemos un Falstad. Hemos visto como Tassadar vuelve a utilizar su rasgo para dar visión y eso da mucha ventaja al principio. Sí, pues nada, aquí tenemos como Aids of Space con Regar, está huyendo en la parte de abajo, mientras tanto en el mapa nos damos cuenta de la primera oleada de mercenarios que va a venir y va a venir. Yo creo parte por el equipo de My Insanity, pero Lucifron con su presencia ha impuesto, los ha cortado un poquito el tema. No sabemos si se van a lanzar, ojito que están muy juntos y vienen por todos los lados los del equipo de My Insanity. Vamos a ver que empieza el primer enfrentamiento, Enro se había quedado un poquito fuera, atención que Lucifron se está llevando los golpes y primera kill para el equipo de My Insanity. Lucifron es el primero en caer, pero bueno, tampoco significa mucha diferencia en estos niveles. Le han cogido, básicamente ha tirado la espada, la habilidad de la espada la había tirado justo antes de empezar la teamfight y luego ha perdido su principal habilidad para salir de ahí por patas. Bueno, pues nada, vemos como el primer objetivo es en este campamento de mercenarios, Aids of Space que está con Regar, consigue visionarlo, también My Insanity consigue el campamento de mercenarios más cercano a su parte, pero del bot. Y bueno, primer empuje junto con mercenarios que consigue el equipo español del Nexo y a quedarse pendientes en la zona, por lo que parece, porque fíjate Lucifron, fíjate Lola, cómo se posicionan en la hierba, por si acaso el equipo de My Insanity quieren hacer sus mercenarios correspondientes y ellos contraatacar y emboscarles. Fíjate ahí Lucifron, cómo se está quedando, Lowell no se atreve, están todos muy tranquilos midiéndose, atención, Lowell no termina ninguno, está chequeando de momento, está comprobando esos arbustos, no quieren hacer un face check, pero bueno, todo queda bastante tranquilo, Weepsout en la parte inferior, un poco de diferencia de nivel y ahora es cuando se decide My Insanity, Lucifron lo visualiza, vamos a ver si se quieren lanzar, lanzar, se mete para adentro Lucifron, se largan, cargan todo casi contra Artas, ojito, Sinobu que había llegado también, ahí tenemos Weepsout como está levantando la vida de Lucifron y obligan, el equipo español obliga tanto a Artas como a Regar a tener que irse, vamos a ver por qué quieren interferir en la toma de esos mercenarios, se ha caído Regar, va a caer también Illidan, no era el mejor momento para hacer un engage, Martín, estaban en inferioridad numérica y con poca vida. Han entrado a por los mercenarios, habían estado anteando, no se han atrevido y casi mejor que no se hubiesen atrevido porque estaba muy bien posicionado el nexo con Kerrygan y Tirael preparados para usar sus habilidades de control y finalmente Weepsout ha subido rápidamente a ayudar y apoyar y han tenido mucha ventaja en esa teamfight. Bueno, y de hecho Artas había vuelto a la base a recargar vida al nexo, vemos como se han abierto las minas, Vortex toma unas cuantas calaveras, vemos como Kerrygan con Lola ha tomado unas cuantas también, pero el gran número, ahí Lola tiene que volverse, se sabe que hay bastantes integrantes del equipo de My Insanity que han descendido a minas, mientras en la parte central, ahora lo vamos a ver, Lucifron junto con Enro tomando el campamento de Caballeros de la Muerte, viene Vortex en el apoyo y bueno. A coger mercenarios, es lo que le gusta en este tema para sí. Sí, sí, aunque de momento están consiguiendo más calaveras, el equipo de My Insanity, un poquito por separado, pero ojito, viene Enro, viene Lola, viene Lucifron, están pasando, yo creo que van a ir a por el Golem. Están siguiendo el rastro. Sí, están siguiendo el rastro, ven que donde no hay, seguramente tiene que encontrarse cerca algún miembro del equipo rival, y excelente Lola con esos ganchos, stuneando y Lucifron también haciendo lo correspondiente con la ayuda de Enro, terminan con hartas y yo creo que se encuentran con camino libre para hacerse justamente con ese Golem, mientras tanto Weepsout en la parte inferior, yo creo que tiene que haber utilizado Sobornar para hacer los gigantes de asedio de esa zona, Vortex huyendo y bueno, va a ser hora de... pero otra vez lo que es estar bien coordinados. Han necesitaban tres de My Insanity en minas, ha bajado el nexo con otros tres, y por estar separados My Insanity han cazado primero a uno Arzas tranquilamente, lo han deleteado rápido, y al final ha tenido que huir de My Insanity porque estaban tres contra dos. Y ya se están levantando los Golems, no sabemos un poco cuál es la composición final, ojito que Lowell se adelanta demasiado, estaba escondido Lola, estaba escondido Enro, y perfectamente lo retienen, le hacen retroceder y lo gankean, ahí vemos cuatro asesinatos a uno por parte del equipo español, igualdad de niveles, estamos en nivel 8, recordad que en este juego nivel 10 ya se pueden elegir habilidades heroicas, así que vamos a ver, el siguiente gankeo puede ser para tasadar con Sinobu, se meten las minas para despistar, pero no va a poder huir por mucho tiempo, perfectamente las garras y el stun de Lola con Kerrigan, otra muerte más, y nada. Cinco asesinatos y no dejan escapar a nadie vivo. No, y atención, ahí vemos que el Golem del equipo español tampoco es que sea muy grande, el de My Insanity se nota perfectamente por la apariencia como resulta de grande, y nada, termina con las torres del bot, va a ir a por la piscinita, a por la fuente, obliga eso a que tengan que volver todos los miembros del equipo español a focusear, a ver si pueden salvar ese fuerte, mientras tanto la parte... Ambos han optado por ir a por el gol en contrario, en vez de apoyar el suyo, y esto acabará en una estáula más o menos, porque no sé si van a tirar algún fuerte de los que quedan ya. Sí, pues nada, ahí lo tenemos, y de momento cada equipo salvando su fuerte, aunque en este ya no le quedan nada las balas, pero ojito, estamos en nivel 10, y eso significa habilidades heroicas. Vamos a ver, Whipsaw se queda en la parte de atrás, seguramente pegará el salto para incorporarse a esta teamfight, que ya se ha iniciado habilidades heroicas a Tuttiplen, por un lado, por otro, ojito que ha caído, Illy Gadan, primero por parte de Mind Sanity, Enros se ha metido rapidísimamente dentro de ese Odin, tienen que hacer retroceder a Tassadar, también a Artas, la verdad es que la pelea de momento le ha salido parcialmente bien al equipo español. Y Whipsaw levantando otra vez a tirar a él de una forma espectacular, estar a punto de morir, le ha curado lo justo para que le diese tiempo a tirar la espada y salir de la teamfight. Salvados por la campana, de momento, y a ver si pueden hacer presión ahí en la parte inferior, Whipsaw y Enro, Aragagi con Falstad ha tenido que hacer ese desplazamiento rápido, y bueno, vamos a comprobarlo, el cifron de momento se queda en la parte de arriba, no le tiene que quedar mucho tiempo para abrir de nuevo las minas, ojo, que quieren hacer un invade, tomar esa torre de vigilancia, saben que los gigantes de asedio van a salir pronto, ahí los tenemos, ojito que pillan a Lucifrón un poquito desmarcado, se reincorpora al resto de miembros, ojito que ese espacio es muy cortito, vamos a ver cómo se enfocaría un engage, se está escondiendo Vortex, se están intentando esconder algunos de los miembros, pero, ojito, Lucifrón lanza, se va a meter, no, ya ha utilizado, ahora sí que se lanza con la heroica perfectamente, fue cuseado, deleteado Regar, que es el objetivo, ahí está, también ha caído Artas, y lo que te digo, y también analizábamos en la primera partida, a por el healer. Sí, en este caso hemos visto que Regar no ha durado nada, en cuanto ha podido tirar, él ha tirado la heroica directamente contra él, lo cual lo dejas tuneado, y acto ser y del resto del equipo lo ha focuseado, sin darle posibilidad de salir de la teamfight. Pues nada, vemos Caballeros de la Muerte, vemos ese Sobornar, vamos a mirar un momentito la tabla de talentos, y ahí tenemos ese Sobornar por parte de Alha Feliz, que le permite conseguirse a los mercenarios sin tener que forzar una lucha, la verdad es una elección bastante interesante, y nada, se han abierto las minas, y están un poco repartidos por todo el mapa, los miembros de ambos equipos repartiéndose las calaveras, vamos a ver si... Ahora se van a juntar en el medio, en el golem. Lo que pasa es que están muy, 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 muy separados entre todos, vamos a ver, Enros el único que cae, ahí viene Lola y viene Vortix, viene Lucifron también, atención, ahí también está llegando, ojo que Vortix acaba de tirar su habilidad heroica, primero, en verdad, ¿dónde está Regar? Yo no veo, lo he visto a Regar muy fuera, sí, pero muy fuera lo he visto, y aparte de que el equipo del Nexo ha tirado las habilidades heroicas, primero, ha focuseado muy bien, y a Regar no lo he visto donde tenía que estar curando, le han pillado un poco de fuera de posición, cosa que Wissout con Ala Feliz... Y ahora lo van a pillar del todo. Sí, vamos a ver. Muy buena, otra vez tenemos lo mismo que comentábamos, el apoyo tiene que estar donde tiene que estar, tiene que curar cuando tiene que curar, y en este caso, Regar ha salido corriendo, a cuatro patas, nunca mejor dicho, ha cogido la forma de lobo y ha salido de ahí. Mucha ventaja del Nexo en cuanto a apoyo, Wissout haciéndolo mucho mejor que su contrapartida de My Insanity. Ha llegado tarde, y encima, también decirte que en cuanto ha aparecido Falstad, Vortex ha sido el primero en tirar la heroica, también acompañado con Lola, o sea, se han hecho el engage, y encima el daño de tener sus heroicas conjuntadas. Y bueno, de momento ahí vemos tres niveles de diferencia, 15 a 12 a favor del equipo español, se hacen los gigantes de asedios propios de su zona, ahora van a intentar hacer ese invade, con los gigantes de asedio de la zona de top, y nada, ahí están saliendo los golems, el pequeñito. Sí, sí, el pequeñito para My Insanity, el grandote para el Nexo, que encima viene con el apoyo de cuatro gigantes de asedio. Ojito Martín, que este empujón es muy duro. Vamos a ver, la verdad es que está deshaciéndose toda la defensa del Tier 2, y están manteniendo la distancia los españoles, incluso se están quitando los huecos laterales, vemos que ni siquiera los españoles se quieren parar a defender, están todos metidos con el Pulse, fíjate cómo se mantienen todos en una línea, y encima, aparte de que el golems es duro, tiene cuatro gigantes de asedio y demás, ojito, ahí han pillado separado a Falstas, se ha tirado para adentro Lucifrón, comienzan a tirar las heroicas, se ha quedado solo de nuevo Artas, y ojito, va a caer Lucifrón, sí, también caerá, pero Aetherspace también cae con Regar, se han abierto espacio y hueco suficiente, y ahí vemos cómo el gigante, los gigantes de asedio y el golem, la verdad, apenas los han tocado, dos bajas, imparable, GG para el equipo de el Nexo, que salva el primer VO3, desde luego Martín, vamos a echar un vistazo ahora a los talentos, y bueno, primer VO3 salvado, y ahí tenemos todo el daño a héroes que han realizado, y vamos a hablar un poquito de los talentos, nada fuera de lo común, de lo que se utilice, Arconte, y sobre todo, aquí tenemos a Lucifrón, que ha usado Sentencia, con el cual ha iniciado los Engage, bueno Martín, ¿qué lectura sacamos de esta partida? Porque el equipo español resuelve el primer VO3 necesario, de una forma fuerte y convincente. Me gusta la variedad que está teniendo el Nexo con los iniciadores, hemos visto que ha manejado tanto a Sonia, como a Tyrael, como a Kerrigan, incluso ahora mezclando a Kerrigan con Tyrael, y lo hacen bastante bien, los que suelen llevar a estos personajes, que suele ser sobre todo Lola o Lucifrón, tienen muy controlado a quién y dónde iniciar, ahora hemos visto lo que tú decías de buscar a Regat, con la heroica de Tyrael, que impacta y los retiene y los tunea, y el resto del equipo puede hacer focus, en otras partidas hemos visto a Kerrigan con las garras, a traer también al apoyo, y eso en parte es positivo por el trabajo que hacen ellos, pero también negativo para My Insanity, porque quiere decir que dejan desprotegido a su apoyo, hemos visto que Regat en las dos partidas ha ido mucho a su ritmo, y quizás deberían protegerlo un poco más, dejándolo en la parte de atrás. Bueno, pues nada, vamos a ir ya a por la siguiente partida, comenzamos un VO3 nuevo, así que no os vayáis, que volvemos enseguida. Hasta ahora. ¡Suscríbete al canal!